Esta vez la disciplina recibe el reconocimiento del estilo Choto Country por los resultados y el trabajo desarrollado en el quinquenio 2016-2020. Según Bernardo Pérez Román, comisionado de la disciplina en nuestra provincia, la Federación Cubana de Karate Do incluyó a Cienfuegos en el grupo de provincias destacadas, junto a La Habana, Matanzas, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo. Asimismo, varios atletas también merecieron el lauro, incluido Darían Antonio Díaz Torres, seleccionado como el cienfueguero más destacado en ese periodo, a pocos meses de ser elegido como el mejor karateka cubano del 2020. Es un reconocimiento muy especial para la provincia, ya que el sacrificio de un grupo de atletas, de entrenadores, es un logro alcanzado de años que venimos realizando un esfuerzo y sacrificio, y todo esfuerzo y sacrificio llega a su logro. Son 16 provincias, y que nos tengan en cuenta, entre las mejores, siendo nosotros una provincia pequeña, de pocos practicantes, y hoy mismo estamos en cuarto lugar a nivel nacional, creo que es bastante para nosotros. Realmente es una satisfacción, ya que es la provincia que represento, y representan los demás compañeros, entre las mejores provincias del país, en el karate, en el chotogán, es como un logro, es algo, porque sale a raíz del trabajo que hemos venido haciendo nosotros, de los entrenamientos, de las competencias, y los resultados que hemos ido teniendo durante varios años. Es muy importante, y me alegra mucho, ya que Cienfuegos, al cabo del tiempo, ha venido teniendo buenos resultados, y me siento súper orgulloso de formar buena parte de ellas, ya que gracias a un sacrificio, tanto como de entrenadores de La Habana o de Cienfuegos, han salido todos estos resultados, y ya, esperamos que se mantenga este logro para la provincia de Cienfuegos. Chiqui es el atleta cubano, mejor rankeado en el mundo, está en el puesto 37, estaba seleccionado para participar en el clasificatorio preolímpico, Cuba no pudo asistir al clasificatorio preolímpico, muy buenas condiciones, medallista panamericano, los juegos múltiples, medallista panamericano de karate, con muy buenas condiciones, disciplina, y muy enfocado en lo que quiere de su trayectoria deportiva. Llevo ya 10 años en este deporte, y desde niño siempre lo he visto crecer, y él se lo merece, se lo merece, de verdad que hemos luchado mucho por llegar ahí, y él en realidad sí ha luchado mucho por eso. Hoy Cienfuegos cuenta con cuatro representantes en el equipo nacional, y con varios atletas de perspectiva inmediata y de interés para la selección cubana. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticiero.